Música Mi nombre es Paz Adriana Pérez Lavariega, no pensaba que aquí en nuestro propio país se fabricaran esos componentes tan importantes y que todo se podía hacer en un solo sitio. Me hace sentir de verdad orgullosa de la gente de México y de verdad es una empresa muy bonita, tiene un área de trabajo cómoda, se distribuye muy bien, el ambiente es muy padre y la atención aquí es de verdad de lo mejor. Mi nombre es Sergio Leir Martínez Peralta y mi visita en Sensei Electronics me pareció muy interesante, en verdad despertó mi interés y me gustó venir a visitar, es una muy buena experiencia que pues creo me va a servir. Mi nombre es Luis Alberto Espinosa González, pero ya conociendo y viendo el área de producción y diseño veo que realmente diseñan tecnología, diseñan sus propios dispositivos y ingenieros mexicanos y eso es un orgullo porque también en la parte de la producción de la planta ver las diferentes áreas y estaciones, trabajar tanto hombres como mujeres en equipo. Mi nombre es Rubí Gutiérrez Tejada, el tipo de material que utilizan, cómo es que cortan la madera, la ensamblan, pero ver que hay todo un mundo detrás de eso, que hay muchas más cosas y realmente cuando llegues a un trabajo tú te sientas preparado.